Hoy vamos a conocer un puntero remoto para presentaciones de la marca REE. Se trata del modelo I7. Lo primero que hay que ver es lo que viene en la caja, que es este receptor en miniatura con conector USB normal al que no he tenido que instalar ningún tipo de driver, se ha conectado y ha empezado a funcionar. Luego tenemos el propio mando, el puntero, que se alimenta con dos pilas que vienen incluidas de tipo AAA. Aquí las podemos ver. Estas son las que venían en el paquete. El puntero tiene varios botones que vamos a ver ahora qué funcionalidades tienen. El primero pues es un play para cuando tenemos una reproducción de medios o queremos activar la reproducción de unas diapositivas acompañado de un stop que va ubicado justo debajo del play. Luego tenemos un botón para dibujar para aquellos programas que admitan hacer dibujos en la presentación y justo debajo tenemos la goma de borrar. Luego tenemos un botón para poner la pantalla en negro y otra en blanco. Durante las presentaciones. Luego tenemos estos botones que el primero es para para bloquear el funcionamiento del puntero. Hay veces que queremos que deje de moverse todo el rato. Luego vamos a ver que es bastante sensible. Entonces si le damos a este botón deja de bailar todo el rato. Por otra parte tenemos este botón aquí a la derecha del cursor que es para el botón derecho del ratón. Luego tenemos un mute para silenciar el sonido que sale del ordenador y tenemos un botón de puntero láser. En el centro tenemos un cursor arriba abajo izquierda y derecha y un ok que haría las veces de clic normal del rato. Voy a conectar el receptor usb al ordenador. Es un linux pero funciona exactamente igual. Y ya podemos ver cómo se mueve por la pantalla el puntero. Lo primero y más evidente que vamos a probar es el puntero láser que tenemos en este botoncito de abajo a la izquierda y podemos ver cómo el puntero láser funcionaría. Podemos ver también aquí cómo a la vez que funciona el puntero láser también se está moviendo el puntero del ratón. Si quisiéramos ahora bloquear por lo que sea el puntero, la flecha del ratón, le damos al botón este de aquí y entonces lo dejamos centrado, lo bloqueamos y ya no se mueve. Ahora podemos mover esto sin ningún problema que no vamos a tener problema de movimiento del puntero. Una vez que queramos seguir con el movimiento le damos otra vez al mismo botón y ya el puntero seguiría moviéndose. Vamos a hacer clic en el primer resultado de la de la búsqueda y vemos cómo efectivamente vamos hacia atrás. Como tenemos un botón que es el equivalente al derecho del ratón, pues le podríamos dar aquí para volver hacia atrás. La verdad es que funciona bastante bien lo que tiene que hacer que es el movimiento del ratón, es un ratón remoto sin necesidad de cable ni una superficie en la que apoyar y lo hace muy bien. Funciona bastante bien, además es bastante sensible, por eso necesitaremos ayudarnos a veces del botón este de bloquear que he utilizado yo para dejar aquí la flechita quieta y que no esté bailando todo el rato. Poco más hay que decir, funciona bien, es útil para presentaciones, incluso para cuando queremos estar en una reunión sin necesidad de PowerPoint o simplemente queremos tener la pantalla en un proyector o en una televisión grande, pues con esto no necesitamos estar buscando una mesa para mover el ratón. Si esta opinión te ha resultado útil, te agradecería que votaras útil en Amazon o que le dieras un like en YouTube. Muchas gracias.